Alex, ya me llegó el Google Nest Hub. Explícame qué es y cómo activar el marco de fotos, por favor. Hola María, te comento pero lo hago por aquí para que el resto de la comunidad también se entere. Es ideal, por ejemplo, para ayudar a tu hijo en los estudios. Si tiene alguna duda le puede preguntar, por ejemplo. Es un dispositivo inteligente con pantalla de Google que te permite controlar y automatizar dispositivos del hogar conectados, reproducir música, ver vídeos, obtener información, incluso realizar llamadas telefónicas. Utiliza el asistente virtual de Google, Google Assistant, para interactuar con el dispositivo y responder preguntas. También tiene integrada la tecnología de reconocimiento de voz, por ejemplo, por si utilizáis más de una persona en casa. Y se puede conectar para controlar dispositivos conectados como bombillas, termostato y cámaras de seguridad. Además, puedes usar para ver recetas, noticias, climas y cosas en su pantalla, como por ejemplo el marco de fotos, que es lo que te voy a comentar ahora. Eso sí, tenemos un vídeo en el canal donde comparamos diferentes modelos de Google Home, que te dejamos en la descripción y en la esquina, por si quieres verlo. Para activar el marco de fotos tienes que abrir la app de Google Home, entrar en el dispositivo, es decir, en el Google Home Hub, luego marco de fotos y aquí te aparecen diferentes opciones que puedes elegir a tu gusto. Las fotos que quieres que se muestren. Yo tengo seleccionado Google Photos. Para ello, entras después de activarlo y te da la opción de seleccionar álbumes que tengas creado y o destacados recientes. Nosotros en casa tenemos cuatro Google Home Hub, cada uno mostramos álbumes diferentes, tanto de mi mujer como mío. Por ejemplo, si quieres que hagamos un vídeo de cómo añadir otras personas al Google Home Hub, déjalo en los comentarios. Recordad darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y de este modo será más valorado y resultará de interés a más gente. También podéis agregarlo a favoritos para futuras consultas y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Bueno, os mandamos un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!